Es importante tenerlo en cuenta y este mes al ser el mes rosa quisimos de alguna manera estar integrando esa actividad que desde el punto de vista de salud, que Rotary trabaja, tiene un área de comité de la salud mental y también creo que es importante la salud en general. Por eso hicimos la convocatoria a nivel de... porque esto puede abarcar a todo tipo de sexos, a los sexos y también a las edades. Entonces, bueno, en realidad tuvimos la oportunidad de convocar a una doctora que tiene un equipo de salud trabajando para eso y bueno, la verdad que desde ya la verdad que es muy importante para que toda la población se tome en cuenta esa impronta de que a cualquiera nos puede pasar y que esté capacitado como para hacerse su auto-evaluación en primera instancia. Divulgar, difundir, visualizar y concientizar a la gente y a toda la población. No importa la edad, sean chicos, grandes, estudiantes, universitarios. Creo que es importantísimo que todos somos parte de esta concientización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!